Que mas pues, como te ha ido, sigues soltero y ya tienes marido Se que es personal, perdona lo atrevido, te pedí de navidad y Santa no te ha traido Pero que mas pues, que ha habido, te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte, que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, donde estas, dime a ver que Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacino en la pista Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Digo en lo que no te aportes, tengo este body sin hacer deporte No, no, nada va a ser que me importe, porque mi violencia cambia su norte Cambio desde que te fuiste tu, papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud, que esa la conozco yo también Ahora no ando soltera para ti, no, ay, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos Más que lo que, sé que quieres saber dónde estoy Dime mai, que la que hay, esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe tu size Seca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.